Tienes casa sola, yo le caigo con mi car, voy a darte todas las poses, mami, como hice el bar, te lo hago frente al mar, tú eres una criminal, aquí todo pagao, nada te va a faltar. Dame banda, que yo quiero en toda te, deja el drama, ya no vengo a pillar. Como lorito. Mmm, el diablo que rico. Pequeñito pero rico. Pequeñito, pequeñito. Pequeñito, pequeñito. Oh, it's a party, what? Me make it bounce from the left, bounce from the right. Two of them together man, now watch me one night. Don't pan de gong, me make it bounce, what a sight. Don't pan de gong, me don't pan de gong, boom. Bounce up, make it bounce up, make it bounce up, bounce up, make it bounce up, bounce up, make it bounce up, make it bounce up, make it bounce up. Keep a secret care. You got my mind on your body, in your body. I got a taste for the cherry, I just need to take a bite. Nana, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche a Medellín, y te pago el niño. Nana, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Calimba, estoy tocando fondo y siempre baila como un plato. Yo soy un pollo, pero yo soy el que la pollo. En la disco con el bailar, weh, weh, weh. Y después quiere comerme, meh, meh. A mi chaca le gusta bailar sangoloteadito, compadre. Sangoloteadito, compadre. Sangoloteadito. Es por eso que ya trae mojado, su vestidito, compadre. Su vestidito. Le gusta bailar pegado. Llego a la disco vestido de Jordán. Y la baby se me pega con un rico splash. Conjunto de N.I. y una Ser Force One. Es rapera como Joey, le gusta bailar. Ella sabe si la beso, lo que puede pasar. El panticito se le moja y eso no es normal. Después de la disco nos vamos a cuch. Calladito que ninguno se puede enterar. Cantándome, como cuando la con. Oh, girl, I'm gonna show you when you're my mom, my mom, my mom. Treasure, life is what you are. La cadera DJ, Goldie, buena, Goldie, buena. El booty grande pero rico, la menea, la cadera, cadera. Aparentemente no, no te quieren conmigo. Oh, no. Oh, no. Si tú supieras que yo. En la disco tú no tienes que bailar. Moviendo tu cuerpecito, tus caderas al compás. El niño te trajo el ritmo y tú tienes que gozar. La matraca, traca, traca, la matraca, traca, traca, la matraca. Lo que es para ti es muy para ella normal. ¿Quién canta para normal? Y si le gusta lo repite. Si no diliste, jodiste. Si lo ves pasar, no le pite. Que esa mami es el liste. Suave, suave, suavemente yo. Con el dembow, así tienes que hacernos slow. Con el dembow, asonte el flow. Arriba, 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 otra vez. Suavemente yo. Llevo conmigo un radar especial para lo calzazo. Si acaso me meto en aprietos, también llevo el número de los bomberos. Mi tipo es muy lindo, mi vivo, mi niño, mi coche, yo sé lo que quiero. Latarla muy bien y portarme muy mal en los brazos del buen caballo. Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos tan desesperados, por eso no tuvimos que parquear. Se le ve, se le ve. Que no tiene panty, se le ve. Bienvenidas al party. Mucho mal de antes o mucha más. Tanto que afrontaste y te quitaste, te quitaste. Dance with it, drop with it, lean with it, rock with it, snap with it. All my ladies, pop your sets with it, bounce with it, drop with it, lean with it. Papi ya me da igual Espero que te quedes sin gasolina De camino a tu boca Que se joda Que venga la policía Que encuentren cocaína Lo hace como la mejor Ella me baila, se vuelve loca Quiere acargarme, morder mi boca Yo estoy mirando como le botas Tan bonita que duele, duele Como me lo hace, me tiene loco Los flones, mujeres y ron Y aquí salimos de día Nos fuimos a lo loco Todo el mundo va a bailar reggaetón Papi, papi, papi Papi, papi, papi Papi, papi, papi Papi, papi, papi Hasta luego Ay, ay, ay Me gritan mujeriego Todas las veo buenas Y veo ron La blanquita y la morena Mudos Tengo de ser payote Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos tan desesperados Por eso no tuvimos que partear Dice La colombiana Me domina La mexicana Le mete sazón Me voy pa' China Por la Argentina Y conmigo rico Lo bailo en Japón Ella baila Katunga, 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 Katunga Deja Porque con todo esto Mami que usted tiene Yo quiero conquitarla Porque sé que me conviene Es que ella tiene algo sensual Que me hipnotiza Que sin quererlo Todo me lo paraliza No eres ninguna santa Por lo que veo Eso sí que no te lo niego Oye No, 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 no Tiero excusa Baby, tú abusa Las cosas Todos son importantes No voy a coger lucha Mantienen mucho El piquete La, 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 la La, la, la Oh, la, la, la Tú quieres que te mate a tiro Que te mate a... Amanda Baila con la banda Bebé, perdón Sé que no son horas Pero es que el trago No colabora Quiero saber Si ríes o llora Si andas acompañado O andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa Más que extrañarte Estoy bebiendo su... No te olvidas Te buscaré Bandido Te atraparé Maldito Te lo juro Pagarás por mi amor Te esperaré Bandido Después de la disco Nos vamos a push Calladito Que ninguno Se puede enterar Hablándome Como cuando la conocí Me gaita Contra la pared Esta noche Solo era pa' mí